Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Púrez, que viva Virueca. Buenas tardes, ¿cómo están? Fresquito aquí, ¿verdad? Fresquito, ¿qué es esto para nosotros? Si estuviera lloviendo, bueno, saludarlo compañero gobernador, compañero alcalde, saludarlo con mucho respeto al pueblo apureño, pero sobre todo al pueblo de Virueca, mujeres y hombres, que a las mujeres las dejaron en su casa hoy. Lo veo. Puro hombre lo que hay aquí. Vamos a hacer la prueba. ¿Dónde están los hombres de Virueca? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Somos los campeones! ¡Un aplauso para los hombres de Virueca! ¿No ganamos? Vamos a ver. ¿Dónde están los hombres de Virueca? ¡Ganamos! Dejémoslo así, señora, porque... Dejémoslo así. Por su bien, por su bien, por su bien, por su bien. Bueno, una prueba con las mujeres, una. Una, una prueba, una prueba con las... Agarren aire. Aire, aire, aire. ¿Tienen fuerza? Agarren, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde están las mujeres de Virueca? Yo pensé que había más. Yo pensé que había más. Una bulla que tenían ahí, que las mujeres ganaron. Ganaron los hombres aquí. Claro, aplauso para los hombres. ¿Dónde está la mujer de Virueca? Nosotros no le ganamos a las mujeres ni haciendo trampa. No, ya nos agarraron el paso, yo. Nos agarraron el paso y saben por dónde es. Y ya no le ganamos más nunca. Jefas de calle, jefas de comunidad, jefas de UVC, en los equipos. Y es la fuerza y el motor de la revolución bolivariana. Son las 12 y 52 en esta pepa de sol de aquí de Virueca. Está fino. Está fino. No llega ni a 40 grados. No, porque hay gente que si le pega el calor se pone como el chocolate, ¿no? Se derrite. Y si le cae agua, se le paran los pelos. Le huyen, le huyen el agua, pues. ¿Les sale cómo se llama eso los? Los pinchos. Los pinchos, sí, señores. Pero en verdad, gracias, compañero gobernador. Yo quiero decir lo siguiente. El presidente Nicolás Maduro dio una instrucción. De encuentros distintos con la militancia. Normalmente, ¿qué ocurre? Que hay un acto en San Fernando, ¿verdad? ¿Y qué hace Viruaca? Va a San Fernando. Entonces, el presidente dijo, no, nosotros tenemos que ir al encuentro de la militancia. La dirección nacional. Ir a saludarlos, a escucharlos. El jefe de calle se acerca. La jefa de comunidad. Nos tomamos una foto, nos damos un abrazo. Nos dicen que un sitio en especial tiene problemas, qué sé yo, el ambulatorio, el liceo. Ese es el pueblo revolucionario. Pero debo decir que el primero que inició estas actividades, estos encuentros con las bases, fue este caballero que está aquí, Eduardo Viñate. Y vamos, pues, al encuentro. Vamos al encuentro. Y nosotros, copiándonos de Piñate, copiándonos de Piñate, lo comenzamos a hacer en toda Venezuela. Y ahí está movilizada la base del partido. Ahora, cuando hay un problema en la comunidad, cuando hay un problema en la comunidad, qué sé yo, no hay gas. ¿A quién le tocan la puerta? Jefe de calle. Si no ha llegado el CLAS, ¿a quién buscan? Jefe de calle. Y el jefe de calle, jefe de comunidad, está las 24 horas del día disponible. Los 7 días de la semana disponible, todos los días del mes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que parecerse cada día más a sus jefes de calle, a sus jefes de comunidad, a sus jefes de UVCHE. Porque nosotros nos reunimos los lunes, ¿verdad, Pedro? Aquí está nuestro hermano Pedro Infante, de la Dirección Nacional. No canta, pero se llama Pedro Infante. Bueno, no sé si canta. Y, miren, y nosotros nos reunimos todos los lunes. Todos los lunes nos reunimos. Y damos la rueda de prensa, ¿ustedes la ven, verdad? Y ahí enviamos los lineamientos a los equipos políticos estadales. Pero después de ahí salimos a ser diputados el que es diputado. Gobernador el que es gobernador. Ministro el que es ministro. O sea, vamos a otras responsabilidades. Mientras el jefe de calle no, el jefe de calle está todos los santos días dedicado a construir el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso es este encuentro, ven, reconocerle a ustedes, hermanos y hermanas. Así que les voy a pedir que entre ustedes se den un aplauso, jefe de calle, jefe de comunidad. Y a darle las gracias por el trabajo que hacen todos los días. Y a ponernos a la orden de ustedes. Porque ustedes son los jefes de la Dirección Nacional. Ustedes son las jefas de la Dirección Nacional. Por eso no se entiende, porque uno escucha a la gente, ¿ves? También, jefe de VH, yo dije. Reclame, reclame. Jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de VH. Ustedes son los jefes nuestros. Ustedes son los jefes, inclusive, de los gobiernos donde esté la Revolución Bolivariana. Por eso no se explica a veces que haya un funcionario de un ministerio, X, Y, que se le acerque a alguien del pueblo y le diga, no, yo no te puedo atender. Que no te puedo atender. Que no te puedo resolver al menos el tema de atenderte. Eso no es correcto, ¿ves? Lo correcto es que los que tienen funciones de cargos, de elección popular, de designación, tienen que estar a la orden de las bases del partido, del pueblo de Venezuela, de toda Venezuela. Ahora, ustedes saben, para acá vinieron los espantos, vinieron para acá. La Sayona vino para acá. El fantasma vino para acá. El silbón. Ah, claro. Porque no, ya va. Porque tú sabes que ellos ahora, después de haber pedido sanciones, ¿verdad? ¿Quién pidió sanciones aquí? ¿Quién pidió bloqueo aquí? ¿Quién pidió que invadieran este país? ¿Quién pidió que asesinaran al presidente Nicolás Maduro? La oposición, lo tenemos claro. Después que ellos hicieron todo eso, Ya vamos para allá para que tú veas. Después que hicieron eso, ahora quieren venir a Viruaca, a caminar por las calles de Viruaca, con el pueblo de Viruaca, y a decirle, mira, ellos son así, se dirigen a los tres que están con ellos y le dicen, mira, ustedes tienen que estar conscientes que ustedes me necesitan. Así hablan ellos y ellas, porque ellos son superiores, ¿ve? El pueblo los necesita. Yo estoy aquí para poner mi cerebro a tu orden, para ayudarte a que tú salgas de donde estás. ¿Y por qué estamos ahí? Porque ellos pidieron sanciones, bloqueos, invasiones contra nuestro país. Ahora, ustedes dicen, no, que no van a entrar. No, que entren. Pero hay que confrontarlo. Y hay que preguntarle, ¿qué haces tú aquí? Porque si tú pediste sanciones, bloqueos, ahora vienes a pedir votos. Pero, ¿qué buscas tú aquí? Si todavía dicen que es necesario más sanciones. Ayer, los desquiciados, la arcaica Unión Europea y su Parlamento, emitieron un comunicado advirtiendo a Venezuela que no podemos, en Venezuela, los poderes, las instituciones, no pueden inhabilitar a una candidata porque ese es de ellos. Ese es su candidata. ¿Que nos quieren dar órdenes a nosotros? ¿Nos va a venir a nosotros a dar órdenes a la Unión Europea? Pues le vamos a decir desde Viroaca que se vayan bien largo al carajo a la Unión Europea, a los gringos y todos sus lacayos. Y a los que pidieron invasiones, sanciones, que pidieron bloqueos, llámense ensayonas, fantasmas, silbones. ¿No se vistan? ¿El que va? ¿No se vistan? ¿El que va? No escucharon, no escucharon allá. ¿No se vistan? ¿El que va? Eso está claro, ¿verdad? Porque ellos juegan a que nosotros vamos a pelear. Que yo voy a salir aquí peleado con Piñate porque hay mucho sol. O que yo voy a pelear con Pedro. O que el presidente va a pelear con Delcio, Delcio se va a pelear conmigo, Jorge con Padrino. Ellos juran que eso va a ocurrir. Pero van a tener que subir un corozo para que eso ocurra. ¿A quién apura el corozo va? El que no sepa ya, los señoritos de Caracas, que no sepa lo que es un corozo, que le pregunte a un apureño o a un apureño. Para que lo espine. Para que lo espine desde abajo. ¿Ni por las buenas? Entonces, ellos ahora no pueden venir a creer que este pueblo les va a aguantar sus malas crianzas. Que a este pueblo se les olvidó lo que ellos hicieron. Porque cuando tú les dices a ellos, miren, miren, cuando a ustedes, alguien en la calle le diga, ¿qué haces tú aquí? ¿Sabe qué van a decir ellos? Me están atacando. Son violentos. Porque cuando yo digo, hermano, y yo lo digo y lo asumo, ni por las buenas, ellos me acusan de violento. Que los estoy amenazando. Hoy salieron, Pedro, que yo los estoy amenazando porque dije así textualmente y se los voy a repetir desde aquí. Desde apure. De viruaca. Se los voy a decir. No se pasen de la raya porque los estamos cazando. No se pasen de la raya porque... Ah! Entonces nosotros somos los violentos. Que lo que estamos es casi que la defensiva. Pero vamos a pasar al contraataque. ¿Por qué? A los violentos chavistas. Ellos que pidieron invasiones. ¿Dónde ustedes creen que vienen los gringos y van a lanzar una bomba? ¿Dónde ustedes creen que va a caer? ¿Dónde vive el pueblo, ve? ¿Dónde vive el pueblo humilde? ¿No van a apuntar para Alto Prado? No, allá en Caracas. No, no. Ellos en Caracas van a lanzar en Catia. Van a lanzar 23 de enero. Van a lanzar San Fernando. En viruaca. Porque ellos además saben que si alguien de este país sabe cómo luchar. Tiene historia de lucha. No se le ha rendido nunca a nadie. Es el pueblo apureño. Son las mujeres y los hombres de Apure. ¿O estoy equivocado? ¿De dónde salieron los llaneros para allá para los Andes? Es aquí. Y cuando yo veo a mis hermanos motorizados los veo que andan en la calle yo digo por aquí no van a pasar. Así, rapidito digo por aquí no van a pasar. Cuando yo veo al campesino veo la juventud veo a estos compañeros de batas blancas estudiantes de medicina integral comunitaria veo al ejército indígena de Venezuela veo a la misión Sucre veo a la mujer veo al hombre veo a los partidos del gran polo patriótico la UPB de Podemos veo a los maestros veo a la clase obrera yo tengo razones para decir ni por las buenas ni por las malas ni por las buenas ni por las malas detengamos cuando vengan ¿sí? Pasa adelante ¿qué haces tú aquí? Claro, ¿vale? Cuando esté adentro porque las peleas se dan desde adentro ¿tenemos o no tenemos argumentos nosotros? Entonces prepárense para que ellos digan me están agrediendo me están insultando pero nosotros firmes ustedes firmes mujeres llámese como se llamen confrontelos confrontela y pregúntele ¿dónde están tus hijos? ¿por qué tú sacaste a tus hijos de Venezuela? ¿por qué no los tienes aquí? para ver cómo es la cosa ah, sacan a sus hijos ¿ves? mientras piden invasiones mientras piden bombardeos contra su propia patria nosotros nos hemos estado moviendo por toda Venezuela ya llevamos como 100 ¿verdad? nos faltan ya estamos sacando la cuenta y nos faltan mil nada más mientras Dios nos dé fuerza y salud estaremos en la calle junto al pueblo unidos siempre en revolución unidos y la gente se manifiesta directamente no al bloqueo no a las sanciones no al intento de magnicidio no a las invasiones apoyo al presidente Nicolás Maduro apoyo a la revolución bolivariana ¿en qué andan ellos? peleándose entre ellos nosotros tenemos que darle casquillo ¿verdad? porque mira ellos dan un casquillo que uno dice coño, ni de primer grado ¿vale? como que eso no no se aprende si no es en la calle esos no saben de calle no han puesto el pie en el suelo nunca esos no saben lo que es una alpargata lo que es un sombrero no saben lo que es un burro una mula un caballo no saben lo que es un tractor pegado en el barro no tienen ni la más mínima idea de eso de trabajar en su vida pero quieren gobernar este país ¿saben para qué? para ponerlo a la orden de los gringos para entregárselo no escucharon estos días al emperador Donald Trump decir se salvaron de casualidad ya le teníamos la mano puesta al petróleo venezolano ¿verdad? ¿a quién? perdón ¿a quién entrarán? a esta tierra aquí entrarán a esta tierra el problema para ellos va a ser salir el problema para ellos va a ser salir nosotros estamos restiados con la patria no más violencia la oposición venezolana no merece que se derrame una gota más de sangre de un venezolano de una venezolana por eso los estamos cazando ¿ustedes saben lo que es una vela? ¿han escuchado? ¿una vela? ¿no? no señor ajá a ver los estamos velando mañana dice que le estamos haciendo un funeral no los estamos velando tenemos una vela una vela montada porque cuando se pasen de la raya ahí nosotros vamos a actuar y no sabe a orilla que sabe la OEA la Unión Europea los gringos los que sean porque aquí en Venezuela pero las decisiones ¿quién las toma? ¿quién toma las decisiones en Venezuela? y a los opositores que están inhabilitados inhabilitadas ¿no se vistan? ¿el que va? ¿no se vistan? ¿el que va? ¿apura esta lista para la batalla? señor Piñate señor gobernador enlace del partido si nosotros estamos allá en Caracas y a ellos les entra la locura ¿la gente de Apure se va para Caracas? yo estoy seguro que sí ¿pa' dónde se va Apure? ¿pa' dónde se va Apure? sigamos pues hermanos y hermanas sigamos pues en la calle en cada batalla en cada lucha para obtener la victoria popular en las elecciones que vienen si ellos quieren elecciones nosotros vamos a elecciones si ellos dicen que la cosa es en la calle ¿pa' dónde vamos nosotros? a la calle ¿por qué? porque ellos dijeron no necesitamos que se inscriban los 8 millones usted estaba afuera y usted no sabía los 8 millones de venezolanos que se fueron que se inscriban afuera para que voten en las primarias ¿sabe cuánto se inscribieron? no llegan a 200 216 mil según ellos pero le vamos a creer no entonces ¿quién ¿quién salió derrotado ahí ya de una vez? ellos ahora vienen supuestamente viene la primaria y va a ser en cajita yo estoy feliz de verdad por la participación popular ustedes saben por más nada pero les agradezco que ustedes se vayan para los centros de votación a tomar la foto de los piñazos que habéis porque esos bichos se odian se odian y eso van a pelear y se van a caer a golpe y nosotros vamos a grabar toda esa piñatería mira ustedes lo vieron ustedes lo vieron estos días en la foto final no me levante la mano no me toque miren aquí están con nosotros aquí arriba porque eso es una de las cosas que pedimos compañeros y compañeras de los equipos políticos aquí está por ejemplo Mercedes Cedeño Bismania Mermejo Yuri Salas María Palacio Miguel Di María Gustavo Arana José Tapia Axel Arana Daniel Rodríguez Johan Silva Suyin Sansan ¿de dónde eres tú? Neida Pérez Julio Herrera Chela Páez no está Chela no está Chela no está Chela Nixon Rodríguez Osmel Palmero Juan Carlos Ramos Andrés Cabrera Emilia Aguilar estos son compañeros y compañeras jefas de UVC jefas de comunidad de los equipos políticos a ellos nuestro reconocimiento a ellos y a ellas nuestro agradecimiento son ustedes la vanguardia de la revolución bolivariana sabemos que en la mano de la vanguardia revolucionaria la revolución saldrá adelante seguirá adelante no tenemos ninguna duda no tenemos para este instante ninguna duda la duda la tiene la oposición sigamos unidos por este camino y ese camino nos llevará a la gran victoria popular vamos todos a la calle vamos a la batalla y vamos a la victoria que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva Apure que viva Viruaca nosotros nosotros que viva la patria un abrazo grande para ustedes